Tengo la foto con la camiseta de Messi también ahí que está firmada. Bien. ¿Y cómo se lo marca Messi? Porque una cosa es decir, sí, voy y le pego una patada. Y la otra es agarrarlo. Un corazón en la cabeza aquí. No, 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 no. No hay nada que hacer con Messi. ¿Qué tengo que hacer yo con Messi? No hay nada que hacer con Messi. No podemos hacer nada. Messi es de otro planeta. No se puede hacer nada con Messi. O sea, ese es el consejo. Es un jugador de otro planeta para mí. Para mí, Messi como jugador hizo que es el mejor de la historia. Después viene Cristiano. Porque Cristiano para mí es uno que es una máquina, ¿no? Pero Messi lo tiene dentro. Para mí el mejor jugador que lo he visto jugar para mí es Messi. Entonces, yo me acuerdo con cariño el partido que hemos ganado 3 a 1. Porque era Felipe Melo y Roberto Silva en centro campo. Y nosotros cambiamos a pegar a Messi. Y al final hemos ganado 3 a 1. Menos mal que tenía Luis Fabián y Kaká que hizo un golazo. Y hemos ganado el partido. ¿Pero qué hacían? ¿Se intercambiaban para ver? Ahora le pegás vos y después le pego yo. ¿Eso hacían con Messi? Hombre, sí. No para romperlo, por favor. No para romperlo, que eso no se hace. He visto ahí el partido de Argentina. Y el jugador de Venezuela me pegó una patada a Messi. Yo me quería... O sea, que no se puede. Y al final creo que no le quiso pegar. Lo hizo porque... Bueno, cosa del fútbol. Pero casi le rompe a Messi. Y si se rompe a Messi, yo le entro a sus redes sociales y envío un mensaje. Y yo, mira, a Messi no, ¿eh? A Messi no, a Neymar no. Son jugadores que no se puede lesionar. Porque son gente que hace el fútbol más bonito, ¿no? Claro. Pero... Roberto Zubigal hacía una falta, yo hacía otra falta. Porque no se puede dejar jugar a un jugador como él. Porque es demasiado bueno. Pero Felipe, tanto Messi como Neymar son jugadores que se la bancan. Que son fuertes, ¿no? Vos decís, le voy a pegar. Pero no es que tienen miedo. Van al frente. No, miedo nada. Es peor todavía cuando hablo con un jugador así de este nivel. Es peor todavía. Porque él se coge el balón y viene a por ti. ¿Qué hago? Entonces, yo no soy un jugador que me gusta pasar vergüenza. En la cancha. Entonces, es mejor que no hable. Pega una patada y ya está. Igual dice, perdón, perdón. No ha pasado otra vez. Pero Messi y Neymar para mí. Neymar es el número uno en Brasil. Yo no puedo entender cómo vos no has pasado por el fútbol argentino. O sea, vos sos un tipo hecho económicamente.